Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Han continuado las condiciones favorables a la lluvia en horas de la tarde y ya hasta el anochecer. Actividad eléctrica abundante. Y bueno, en el occidente tenemos un registro de 78 milímetros en la Virgen del Camino, aquí en La Habana. Pero también en oriente, llovió fuerte, 53 milímetros en Cabo Cruz, estación meteorológica de la provincia de Granba. Tenemos esta situación, un área de bajas presiones de niveles medios y altos comienza a aportar humedad sobre el oriente del país. Sin embargo, el tránsito del sistema hacia el occidente traerá la mayor probabilidad de lluvia en localidades del interior y costa norte del oriente del país. En el centro pudieran ser numerosas las lluvias y hacia occidente, hacia el interior y sur. Por eso en el pronóstico estará mayormente nublada la tarde. Vuelve la actividad de chubascos y tormentas eléctricas a localidades del interior y sur del occidente. Son más numerosas en el centro y para el oriente, entonces estarán entre el interior y la costa norte de esta parte del territorio nacional. Aquí pudieran extenderse hasta la noche cuando vamos a tener la mayor probabilidad de lluvia en zonas de la costa norte de esta parte del territorio nacional. Las temperaturas máximas hoy con valores desde los 32 hasta los 34 grados Celsius en casi toda la mitad occidental. En el oriente del país pudieron llegar hasta 35 grados en Granma y en Guantánamo. Y en la noche los valores de temperaturas entre 24 y 27 grados, algún valor superior durante la tarde y hasta la noche. Los vientos variables débiles, pero ya desde la tarde pudieron soplar del este en zonas de la costa norte, pero más bien variables débiles en todo el archipiélago. Tendremos entonces poco liaje en ambos litorales orientales, también en la sur de todo el territorio nacional. Pero en la norte occidental y central la mar estará tranquila. En resumen, mis amigos, la mayor probabilidad de lluvia continuará estando en localidades del interior y sur del occidente, numerosas en la región central y hacia el oriente, en localidades del interior y hacia la costa norte. Recuerden, pueden extenderse hasta la madrugada. En resumen, mis amigos, manténgase protegidos de la actividad eléctrica. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana.